En Cañete, dos hombres se liaron a golpes en plena Panamericana Sur. Al parecer, una discusión dentro de un bus interprovincial provocó que el chofer de la unidad detenga el vehículo para que los pasajeros bajen y arreglen sus diferencias a puñetes y patadas. O sea, estaban peleándose dentro del bus y no. El chofer dijo, miren señores, ¿saben qué? Afuera. Se bajaron, se repartieron algunos golpes. No se habrán dicho de todo. Ahí los perros estaban ladrando, haciendo barra. Y cuando terminaron de decirse lo que se tenía que decir, volvieron al bus y continuaron el viaje como si nada hubiese sucedido. Qué cosa más infantil.